En nombre de la Alcaldía Municipal y de la Secretaría de Transporte y Trájito del municipio de Bello, hacemos una invitación muy cordial a todos los barrios de la parte céntrica y de la peliferia para que por favor no cierren las vías, ya que tenemos muchos problemas de movilidad. Haremos operativos a mañana, tarde y noche, con espacio público, policía y tránsito, tratando de detectar las partes donde se cierran las vías sin autorización. Les pedimos un gran favor a toda la comunidad, que por favor, si van a cerrar una vía, manden un oficio dirigido directamente al tránsito, para que se evalúe la vía, si se puede cerrar o no, y se dará la autorización. De resto, que por favor tengan cuidado, no nos cierren las vías y eviten inconvenientes.